En el Centro Hospital de Manojo del Fuego hemos detectado con corte a día de ayer seis incendios forestales. Tenemos liquidados el de Quechorá, ese ya se encuentra y detecta liquidado, el de Tlachichuca también ya está liquidado y el de Teaglis Manarco también se encuentra ya liquidado. Hay dos incendios forestales que tienen el estatus de 100% controlado y creemos que el día de hoy podremos declarar liquidados a medio día que son el de Tlachichuca, al cual ya se refirió el Secretario de Comeración y el de Cuyoac.